Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Morales, director nacional de marketing de Una Estrella. Es para mí un placer darles a ustedes la bienvenida a nuestra universidad, NIRIUM. El día de hoy tenemos una universidad muy especial porque vamos a tener un resumen del evento Get Real en San José, uno de los discursos que presentó Mark Smith con el que se cerró el evento, el programa. Así que si usted ya está listo, por favor, entonces tomen asiento, vamos a dar el comienzo a nuestra universidad. Si no está listo, pause este video, asegúrese de tener papel, pluma, de que todos sus brand partners estén listos, de que ya nadie se esté parando, que ya nadie se esté distrayendo. Si llega gente tarde, los saluda después de que empiece el evento porque no queremos que nadie se distraiga y nadie pierda la información que vamos a presentar con ustedes a ustedes en este momento. Así es que nuevamente, me da un placer darles la bienvenida y ahora recibamos la presentación de Mark Smith en voz de un servidor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ok. Muy bien. Déjeme decirles una cosa. Yo ya me pude haber ido después de la sesión pasada. Yo creo que ahí pudimos haber acabado. Todo el mundo está de acuerdo conmigo. Estábamos muy emocionales ver eso. Fue increíble. Así es que lo que voy a hacer ahora es, voy a resumir de todo lo que hemos hablado. Después voy a traer a Jeff Olson para que cierre. Así es que le voy a pedir que hagan el compromiso de quedarse en sus asientos. Vamos a ponerle cadenas a las puertas. No hay comida ni bebida ya en la fiesta del blanco. Así es que no hay carreras. Hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes que son muy importantes. Así es que cuando usted experimenta un evento como este, usted va a estar tan emocionado, va a quedar agotado. Muchos de ustedes estaban agotados cuando llegaban aquí por después de la rangomanía y luego llegan aquí agotados y luego reciben la recarga, la adrenalina de estar alrededor de todo el mundo en ese fin de semana. Y bueno, a lo mejor a veces se tuvo sus bajositos y a lo mejor llegamos ahora, llegamos a la fiesta de blanco y se va a sentir otra vez recargado, pero mañana en la mañana va a sentir que le pegó un autobús. Entonces, estoy hablando en serio. Mire, si este es su primer evento, prepárese. Yo les he dicho antes de llegar aquí que se hidrataran, hidrataran, hidrataran. Yo a lo mejor me tomé 20 botellas de agua en los pasados tres días. Mentalmente, físicamente, emocionalmente, esto realmente es un cargo en su mente. Y lo que pasa es que, mire, probablemente esta es mi cincuentava convención en mi carrera, cincuentava o cincuentava. Así es que yo he experimentado esto muchas veces. Al principio de mi carrera, para Tami y yo, no sabíamos lo que hacer nosotros cuando nos íbamos. Éramos un desastre. Alguien me dijo, un desastre muy atractivo, pero éramos un desastre. Así es que, así estaba la gente atrás, allí atrás. Era un desastre después de los anuncios, cuando vimos la gente que estaba cargando sus tarjetas de cartón. Yo también traía mis Kleenex, así es que estábamos todos intentando no llorar después de lo que pasó. Pero bueno, pero éramos un desastre. Íbamos a la casa después del evento y preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Qué caramba pasó? ¿Qué experimentamos? ¿Qué hago? Yo sé que lo puedo hacer, tengo la energía, pero es como si estuviera yo atorado. Así es que lo que queremos hacer es, vamos a ayudarlo a que eso se le pase. La única forma es que usted no se pierda un latido. Cuando la fiesta de blanco se acabe, usted quiere estar llamando por teléfono a todas las personas en su organización que no vinieron. Estoy hablando, en el momento en que se sube en el taxi, cuando usted llega a la casa, es llamando por los dólares. Es una ventana de 72 horas. Llámele a su equipo inmediatamente. Aparte de eso, le va a llamar a todas las personas que alguna vez le dijo que no a usted. Y le va a decir, la gente que le dijo, te lo di, usted le va a llamar, le va a decir, te lo dije. No, no es cierto. Usted le va a decir, mira, hey, si yo supiera, si yo hubiera sabido lo que ahora sé de la compañía Nero International, yo estoy seguro que hoy te hubieras unido y que serías, tú serías ahorita una de las cientos personas que caminaron con, que ya están haciendo más de 100 mil dólares anuales en el estrado, hubo, ese mismo día vendimos 18 mil vueltos para el siguiente, siguiente evento. ¿Estás abierto para saber qué es lo que pasó con Erion? Solamente despierte el interés, despierte el interés. Tenemos 72 horas cuando la energía está alta. Así es que vamos a llamar a la gente que está en la lista, vamos a llamarle a la gente de nuestro equipo, a una de las personas que vieron el live stream, el video en vivo por internet, llámenles. Lo siguiente es, va a haber fiestas de mercado, fiestas de casas, reuniones de resultados reales en todos lados. Va a haber por todos lados, en todo el mundo va a haber. Nuestro trabajo es ir y hablar con todos los brand partners que no estuvieron en San José y queremos que vengan a un evento. No me importa si es chiquito o es grande, no importa. Llévelos, llévelos a la fiesta de mercado porque no hay forma de que no sientan la energía de este grupo. Ese es contagioso. Queremos ayudar a esto, a llevar que el campo también experimente esto. Queremos comunicar a todos los socios brand partners, a los nuevos y a todos los que vayan y que escuchen a estos CDs. Conéctelos. Para algunos de ustedes, yo sé que muy poquitos han escuchado todo este sistema de los 10 compromisos fundamentales y los que no lo han hecho antes, ustedes tienen que escucharlo verdaderamente vez tras vez, tras vez, tras vez para saber lo poderoso que es. Tami y yo hablamos un poquito aquí en el estrado. Estoy bien emocionado de que nos volvamos a iniciar los 10 compromisos fundamentales porque yo no estaría en este negocio, en esta compañía. Eso me salvó. Eso fue lo que me ayudó a ser consistente. Eso es lo que me ayudó a crear una organización grande y enseñarles las cosas a la gente. Así es que eso lo hizo. Así es que nuevo producto. Vamos, tuvimos nueva ciencia. Muchas cosas. Estamos muy emocionados. Está emocionado. Estamos emocionados. Todos estamos emocionados. Estamos emocionados de estar emocionados. Es muy fácil de perdernos de la mira. De desencarrilarnos. Así es que es el momento de ponernos a trabajar. Tenemos 72 horas a llamar al equipo, ponernos en un evento en vivo y ponernos a trabajar realmente. Tenemos miles y miles y miles de personas que se van a unir a nuestra compañía en los siguientes, que se unieron en los pasados 60 días. Esa es una responsabilidad muy grande para este grupo. Debería ser algo que usted toma personalmente dentro para llamar a todos sus brand partners de su equipo, denles la bienvenida, conéctelos al entrenamiento en línea y póngalos, llévenlos a un evento en vivo. Algunos de ustedes tienen grupos muy grandes. Los que están aquí sentados al frente son directores nacionales. A lo mejor no le pueden llamar a todas las personas que se unieron, pero todos los nuevos están abajo de alguien. Así es que hay que asegurarnos de que todos tuvimos la responsabilidad personal de llamarles, asegurarnos de hablar con todas las personas que se acaban de unir en los pasados 90 días. Es algo que tenemos que hacer. Así es que vamos a hacer un resumen. Algunos de los anuncios de lo que... Mire, siempre tenemos una carrera. Cuando salimos de la convención, tenemos nuestra carrera. Hacemos una hojita para marcar las pendientes. Así es que lo primero que vamos a hacer es... vamos a tener una campaña de información de preventa. Es campaña de información de EHT. Yo me olvidé tomar la mía. Es esta mañana. Es que a lo mejor todavía no entra aquí. Todavía no me hace efecto. Así es que la campaña de información es para educar al mercado de lo que viene, de lo que va a traer el mercado. Así es que niriumeht.com es un website que todo el mundo tiene que ir. Y para el martes, cuando prendamos el switch y el website esté prendido, usted va a tener un nuevo website, completamente nuevo. Todos los videos y todos los videos de EHT van a estar disponibles. Así es que lo que estamos haciendo, vamos a ablandar el mercado con esta campaña de información. Es una campaña de preventa, de información. Si la hacemos bien, vamos a crear la energía, la emoción, la que la gente diga, yo no me puedo esperar de comprarlo. Así es que vamos a dominar las redes sociales, vamos a pasar la voz, y que la gente empiece a hablar de lo que está pasando. Cuando lancemos nuestra preventa, ¿verdad? Y le vamos a enseñar al grupo, al campo, una de las cosas. Primero vamos a tener en mayo 11 una universidad especial que va a hablar de EHT. Es que no me preocupa de todos los detalles de EHT. Lo voy a poner en el blog, en el website. Voy a apuntar a que las herramientas hagan el trabajo. Y en mayo 11 voy a aprender más de EHT en la Universidad Neurium. Y usted va a aprender más. En el mayo 15, mayo 15, vamos a lanzar el switch y vamos a ponerlo por venta. El mayo 15 se pone por venta. Y entonces todos los viernes, en el proceso de preventa, vamos a hacer webinarios todos los viernes para enfocar a la gente en EHT. Así es que vamos a hacer esto. Vamos a hablar de lo que está pasando y vamos a llevarlos todos hacia los viernes de enfoque, los webinarios de enfoque de viernes. Ok, Corea. Hablamos de Corea. Ahorita tenemos también una campaña de información de premercado. ¿Quiénes están emocionados de Corea? Así es que información del premercado. Todo el mundo me pregunta esos detalles, mire. ¿Quieren saber los detalles? Mira, eso es todo lo que yo sé. Yo vi la bandera de Corea en la pantalla y dije, ¿a quién conozco que sea coreano? Aparte de mi esposa. ¿A quién conozco que conozca a alguien que sea coreana? ¿Dónde está mi lista original de todas las personas de Mercado Caliente? Para llamarles y preguntarles, ¿a quién conoces tú que sea coreano? Ok, eso es paso uno, paso dos, paso tres. Eso es todo lo que voy a hacer. No necesito saber todos los detalles. La gente me dice, ¿cuál es la dirección del premercado? A veces me dicen, no sé, no me importa. Lo único que quiero es encontrarme unos coreanos. Ok, así es que yo les sugiero que hagan. Así es que no se paralice por el análisis. Le estamos dando pasos de bebé por una razón. Así es que ahorita yo haga esa lista y creé su lista. Algunos ya han aprendido hace tiempo. Cada vez que abremos un nuevo mercado o un nuevo país o lanzamos una herramienta, regrese con la persona que le dijo que no. No intente convencerlos, no intente reclutarlos. Ya le dijeron que no. Usted lo que va a hacer es les va a llamar. Ey, miren, acabo de regresar de una convención loquísima. Se vendieron 18,000 boletos en un solo día. ¿Aquí conoces que sea coreano? Y pausa. ¿Por qué? Ah, no importa. Yo sé que tú no estás interesado en Irmium. Ya rompimos todos los récords. Somos una compañía rapidísima de mucho. Y nos vamos a Corea. ¿Conocen a alguien coreano? Estoy en serio. Estoy hablando en serio. Eso es lo que voy a hacer. Voy a llamar a todas las personas en mis listas. Tengo cientos de personas durante los años que me han dicho que no. ¿Y sabe qué? Cada vez que abramos un país, le vamos a llamar otra vez. Porque un par de cosas va a pasar. A lo mejor me van a decir no, 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 hasta que se enfaden y me van a decir que sí. O a lo mejor me van a decir, oh, sí, mi vecino es coreano. O tengo alguien que... Yo fui a la escuela con un coreano. Y me van a poner en contacto con ellos y yo voy a poder conseguir sembrar mis semillitas y voy a poner un equipo en Corea. Yo no sé. Yo no tengo que saber todos los detalles. Es lo único que quiero es encontrarme en los coreanitos. Así es que le voy a decir la cosa. Las preguntas están llegando a la oficina corporativa. Lloviéndonos las preguntas. Mire, prepare su lista. Échela a correr. Es campaña de información. Déjenlos que sepan que ya vamos para allá. Así es que 10 compromisos fundamentales por 10 semanas. Mire, le voy a decir, póngame todos los productos del mundo. Póngame buenos incentivos. Mándeme a Cancún. Todas las cosas suaves que esta compañía hace. La compañía va a continuar a hacer cosas suaves, pero sin sistema, sin forma de llevar registros, sin un ritmo no aportan. La gente que tiene más éxito en esta compañía es la gente que sigue en un ritmo, un sistema. A veces usted ve a la gente hablar aquí, que se compran, reciben esos chiquesotes, que tienen unas vidas increíbles. Ustedes los han visto. Mire, yo me acuerdo en mi primera convención, yo estaba allá arriba en las gradas. Esto es cierto. Se van a reír porque a lo mejor tienen amigos que están allá arriba en las gradas. Pero mire, ahí estaba yo. Yo estaba yo creo que en el momento más oscuro de mi carrera, pensando, ah, este no va a funcionar. Estoy quebrado. No puedo pagar mi renta. No puedo pagar la comida de los niños. No sé cómo son. Tami ni siquiera está en el evento porque no podíamos pagar para el evento. No nos alcanzaba. Se quedó en el hotelito barato, allí en Oklahoma. Sí, era sentada con nuestra hija. No pudo ni entrar. Y yo estoy arriba hasta las gradas, pensando, esto es el peor momento de mi vida. ¿En qué me acabo de meter? Lo último que me quedaba de dinero me lo gasté en la convención. Y pensando, esto no va a funcionar para mí. Y entonces de repente vienen todos los ganadores de 100 mil dólares. Y llega este señor con un banjo. ¿Han visto un banjo? ¿Han visto un banjo? No se ofendan si hay alguien que toque el banjo. Pero bueno. Y llega ahí. Hey, how, ¿cómo están todos? Y ña, 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 ña. ¿De verdad? ¿De verdad? Esto no es una farándula. No, no, no. Esto dijo, llego con la compañía cuatro años. Acabo de hacer tres millones de dólares. Yo se le había tocado mi banjo y hablando con la gente. No sé lo que estoy haciendo. Y yo estoy sentado en las gradas. Así, mire. Hey, por favor, Dios. Por favor, por mis hijos. Estás bromeando conmigo. ¿Soy tan malo, de veras, Dios? ¿Soy tan malo? ¿Soy tan malo, Dios? ¿Soy tan malo yo? Y yo no estoy. Y mire, la verdad es que si no fuera por ese músico de banjo, no estaría yo aquí. Por esas historias. ¿Sabe qué fue? Las historias, a veces la gente que no intenta ser muy inteligente y sobreanalizar y que quieren saberlo todo. ¿Sabe cómo cuando usted va a una agencia de autos y se compra un auto nuevo y se está sentado en el estacionamiento y ya tiene usted cuatro o cinco horas después de que se compró el carro y todos los vendedores lo ven a usted y usted sigue allí en el estacionamiento y ya están apagando las luces y de repente dicen, hey, ahí está alguien esperando a cerrar la puerta de usted de la agencia y usted sigue ahí. Usted está ahí leyendo, leyendo el manual del carro todavía. Usted sacó de la guantera, sacó el manual, el libro y cómo manejarse un nuevo carro. Esto es un carro. Oh, qué suave. Este es el claxon. Pepe. Oh, es un carro muy bueno. Tiene claxon. Así se prenden las luces. ¿Ok? Deje de estar leyendo el manual. Deje de estar intentando saberlo todo. Escuchen los CDs vez tras vez tras vez. Póngase en modo de actividad. Usted no haría en una situación real. Usted no estaría sacando el manual y empezar a leer todo el manual. Usted sabe que es un carro. Usted sabe cómo prenderlo. Usted lo pone en automático o pone la primera velocidad. Usted ya sabe cómo manejar. Así es que eso fue lo que hice yo una vez con un coche casa de 44 pies. De verdad me compré un motor coach, un coche casa de 44 piezas. Tammy no pensaba que era una buena idea. Yo sí pensaba, pero ella no. Miren, no, no, no es. No quiero ofender a los que tengan, les guste viajar, que tengan uno de estos carros. Pero hay un perrito sin dinero. A veces que yo, yo era la persona, la persona me dijo, oh, ¿quieres manejarlo? No, no, no. Nunca había manejado un auto de estos. Movimos a todas las, mudamos toda la familia en el coche casa en Maryland. La primera vez que lo manejé fue cuando empezamos ahí, cuando nos fuimos de, cuando empezamos a viajar. Y ahí me las arreglé. Es verdad, lo que les digo es verdad. Y nunca hice tanto, tanto oración en mi vida. Yo no sé cómo lo hacen la gente que maneja esos trailers gigantes en el país. Pero lo único que hice fue, me subí y lo empecé a manejar. Y me las arreglé. Así es este negocio. Así es este negocio. Si usted construye este negocio con un sistema que todo el mundo puede hacer, poco a poquito, poco a poquito, usted va a poder crear una organización muy grande. No son los que son muy buenos para reclutar. No son los que son muy buenos para vender. No son los superestrellas de mercadotecnia. No van a ser los que ya fueron a todas las academias para saber cómo ser los mejores presentadores y oradores. No, no. Mire, yo nunca había hecho nada de esto. Yo nunca había hecho nada de esto. ¿Ustedes se ríen de algo? Puede ser que dije algo muy interesante o algo muy estúpido, pero de todas maneras se ríen, no me importa. Es la gente que fue y empezó a hacer la actividad. Esa gente que acaban de ver que vino con sus letreros en cartón. Es gente regular, gente como usted y como yo. Mire, le voy a decir que todos ellos que están atrás, que están atrás, que pasaron con sus cartones, todos están en el sistema. No hay ni uno que no esté en el sistema. No hay ni uno que no venga a un evento en vivo. No hay ni uno que usted lo pueda entrevistar y le dice, OK, quiero preguntar, ¿cuál de ustedes no se conectaron a los eventos? Yo no voy a encontrar ninguno. Entonces se pone a buscar uno de ellos que no escuchó las llamadas de conferencia. No va a haber ni uno. Y eso es lo que tienen que entender. Todos están en el sistema. Algunos eran muy malos cuando empezaron. Y a algunos todavía les hace falta mucho trabajo. Pero no los paró. Están trabajando en sí mismos todos los días. Así es que la cosa más, más, más importante que le voy a pedir que haga, de verdad, le voy a pedir, me gustaría estar hablando con usted. Yo estoy pretendiendo que estamos hablando de uno a uno. Así es que vamos a comenzar la compañía con los 10 compromisos fundamentales. Y cuando decimos el siguiente nivel, este siguiente nivel lo va a llevar todo lo que usted necesita, todos los productos, todo lo que usted necesita para ir a cualquier parte, para que sepa lo que tiene que hacer. Pero tenemos que estar todos en la compañía con un sistema. Así es que le estoy pidiendo su atención por 10 semanas. Vamos a hablar de esto todos los días, todos lados, con todo mundo, todo en todos lugares. Todo va a ser de los 10 call comirme, los 10 compromisos fundamentales. Y escuchaste los audios, fuiste al regional, viste los videos de los compromisos fundamentales. Está siguiendo los compromisos fundamentales. Vamos a correr como compañía. Lo que vamos a hacer es que creamos una forma para llevar control de los 10 compromisos fundamentales. Así es que 10 compromisos fundamentales por 10 semanas. Es un documento muy simple, nada muy elaborado. Así es que mire, mire. Si yo, yo, hay gente, si yo ya vi la forma, si ya la vi. No, es que no se ha entendido, no se ha entendido. No todo el mundo lo entiende. Pero hay otras personas, otros líderes, ¿verdad? Ya me dije, ese que dije, líderes, líderes entre comillas, que están viviendo y respirando estas formas, que toda su organización la tienen llevando control. Es algo chistoso porque tenemos un montón de nuevos ganadores de mucho dinero que llegaron aquí y explotaron. Cinco estrellas, por ejemplo, Erin Hall, cinco estrellas. Muchos de los líderes superiores de esta compañía ni siquiera sabían su nombre hasta ahorita. Ahí estaba allí, poquito a poquito, llegó a Nacional, llegó una estrella, se brincó a dos estrellas, a tres estrellas. ¡Bam! Cinco estrellas. Otros cinco estrellas, otros cinco estrellas. N, D, N, D, One, Estrellas, N, M, D, Nacional, Nacional, una estrella. ¡Bam! Para darles un ejemplo, para que vean un ejemplo. Yo dije, ¿quién es Erin Hall? Lo necesito. Yo quiero hablar con ella. ¿Te acuerdas que hablamos por teléfono? ¿Qué está pasando? Así es que, mire, yo lo hice mi meta personal, conocer a todos los líderes de ella, tanto como fuera posible. Y con los que he hablado, les he preguntado. Les dije, ¿cuál es su herramienta principal? ¿Quién es? Entonces, porque todo el mundo quiere saber qué hacen los superestrellas. Y hay muchos superestrellas en esta compañía. Y estoy escogiendo uno ahorita. ¿Qué hacen? Y yo no me estaba esperando nada menos que algo que estuviera en el sistema. Solamente siguiendo el sistema. ¿Qué exactamente en el sistema? ¿Qué dirías que es la cosa número uno que están haciendo? ¿Saben cuál es la cosa número uno? Fiestas de resultados reales o reuniones de resultados reales. Le pregunté a ella, le pregunté a sus líderes, Jennifer Givens, y yo les pregunté, ¿qué es, qué es, qué es? Fiestas de resultados reales. Yo estaba haciendo seis, mi esposo estaba haciendo seis en un día, viajando a dos diferentes lugares. Agarramos una niñera. Fiestas, 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 fiestas. ¿Saben cuántos líderes me han preguntado? ¿Qué están haciendo ellos? Nada. Lo mismo que hemos hablado por tres años y medio. Pero más de eso. Menos preguntas. Menos dudas del sistema. No estoy muy seguro. Ok. ¿Se acuerdan de la historia del mapa? De encontrar la olla del oro. Ok. Pues vamos a ir a conseguir, a buscar el mapa del tesoro. Atrás de él. Ese, por cierto, funciona. Ok. Funciona. Ok. Y después de eso, se va a dar cuenta de que, wow, ¿no lo ves? Mira, ya tenemos 500 nacionales. Si no crees que el sistema. Ok. Estoy hablando de, de chiste, porque así fue mi primeros tres años en la compañía, en el negocio, en la industria. Así es que esta forma es un documento muy simple. que a lo mejor estamos muy emocionados de EHT, ragomanía, SIG, cuando, de la nueva fórmula de patente. Todo eso está muy bueno, pero mire, lo más importante es que se enfoque en algo muy sensible, sencillo. 10 de 10 por 10. 10 compromisos fundamentales por 10 semanas. Pues es difícil salir de un evento como esto y enfocarse en algo tan sencillo. Así es que le digo, va a ser difícil. Pero lo que, pero la gente que entiende cómo el sistema funciona y saben lo grande que pueden crear una organización grande, cuánto hacen que un grupo grande de personas hagan las cosas sencillas por un largo periodo de tiempo. Ahí, eso es la cosa más significante y significativa de la que hemos hablado todo este tiempo. Uno de los cambios significativos que hicimos es donde hablamos, es el hablar de los 10 compromisos fundamentales. Miren, no le puedo, le puedo repetir todas las bromas que se hicieron. Le puedo decir todo lo que ha dicho Jeff Olson, ¿sabe por qué? Porque lo he escuchado vez tras vez, tras vez, tras vez. A veces, mire, no ha cambiado ni una palabra desde la primera vez que lo escuché. Siempre es lo mismo, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Así es que 10 compromisos por 10 semanas. El líder que esté aquí, que haga el mejor trabajo en hacer que su equipo esté en este sistema y realmente se encarga de que todo el mundo lo entienda y lo use profundamente en su organización, va a ser el líder que va a llegar al siguiente evento y que va a sacar más directores nacionales. Escúcheme, todo es el sistema, es el ritmo. Así es que, ¿cuál es esta? ¿De qué se encarga de llevar registro a esta forma? Dos a día, desarrollo personales y pareja de ejercicio. Así es que vamos a regresar a nuestro mercado y nos vamos a poner en acción con las actividades. Dos por día, 10 páginas de un buen libro y ponerse a trabajar con una pareja de ejercicio. Tengo mis dos, hablé con dos, todavía no he leído, pero antes de irme a dormir, voy a sacar mis páginas. Worker Partner, pareja de ejercicio. Ey, mi perro se me echó a correr, mi botella se la robaron en el metro. Wow, ¿puedes creerlo? Estaba yo, estaba yo, traía mis roles y se llevaron a la fiesta. ¿Sabe qué? Un pareja de ejercicio el que va a decir no, 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 no. Vamos a asegurarnos que mañana te vuelvas a poner a trabajar, te voy a llamar, nos ponemos de acuerdo. Asegurarnos de que tengas tus dos por día. Así es que, no se puede usted desviar si habla todos los días con una persona. Así es que, no es un coach, no es un entrenador, no, no, no. Es exactamente su pareja de ejercicio. Así es que, no. Lo único que va a hacer es que hace responsable a la otra persona y vamos a llevar control cada semana, las fiestas, las fiestas de resultados y la universidad Miriam. Esto es una de las cosas más difíciles de entrenar en una conversación. Después de una conversación con tantas noticias, todo el mundo está emocionado y todo el mundo está pensando, wow, con esto me sales, voy a marcar la universidad, voy a marcar mis dos por día. Esto a lo mejor no es tan emocionante como EHT o como 1273, sí, 1273. ¿Sabe qué? La ciencia que tenemos es increíble. No hay forma de que yo lo pueda mover a usted para que usted se emocione tanto de lo que le acabo de hablar cuando es bien difícil de que yo lo pueda emocionar a usted. Usted tiene que emocionarse a usted, que crea lo que le estoy diciendo, que el éxito que usted vio es gente que hicieron cosas sencillas, disciplinas sencillas y cuando Jeff Olson venga, le voy a decir una cosa, Jeff Olson creó el sistema y Jeff Olson y le ha dado el gasolina y yo sé que va a hablar algo y yo sé que Jeff Olson sabe que funciona. Cuando todo más no funciona, lo que sí funciona son los 10 compromisos fundamentales, vez tras vez, vez tras vez, tras vez. Así que vamos a llevar un control mensual y sacamos las botellas. Usted le va a llamar, mire, por ejemplo, Dale y Vanessa Munger llamaron a su equipo preguntando ¿quiénes tienen botellas? ¿Quiénes tienen botellas? Tiene una pierna ejecutivo y llamaron y dijeron vamos a hacer un control de cuántas botellas hay en cada ¿cuántos brand partners tienen botellas y cuántas botellas tienen? Y lo que queremos hacer, ahí tenían 200 botellas y lo que hicieron es pusieron la meta de sacar esas botellas a trabajar. A eso se refiere el compromiso número tres, el comprometerse a pasar las botellas, no solamente usted, las de su equipo, asegúrese de que su equipo, si la botella siempre está afuera, siempre está trabajando, si la botella está sentada ahí en la cena, no está trabajando, es que el trabajo es sacar las botellas, las suyas y la de su organización, así que vamos a llevar al control de que todos los brand partners vayan al entrenamiento, que todos pasen sus botellas, que todos vayan al regional y que todos vayan a la registración de Dallas, que todos se registren a Dallas. Así es que vamos a llamar a todas las iglesias, vamos a ir a todos los bares, vamos a conseguir sillas, no vamos a, no se preocupe, vamos a ver cómo le vamos a hacer, si necesitamos sillas de las iglesias, de los bares, lo vamos a traer. Lo que usted hace tiene que comprometer al proceso y tomar acción. Mire, si este grupo enteramente, y le voy a decir esto, que se comprometa públicamente, estas etiquetas van a estar disponibles, disponibles en el internet del martes. Y lo que va a ser muy importante es que es muy importante que todos los personas aquí, lo primero que hagan, tan pronto como su website esté funcionando, es que bajen esas tarjetas, esos logos, y los pongan por todas las redes sociales. Y la gente que no está aquí, la gente que apenas se acaba de inscribir, es contagioso y es un efecto que va a ayudar a los demás. Todas las redes sociales, en todo el mercado, cuando usted vea estas fotografías en el Facebook, cuando la gente no sabe, no sabe lo importante que es, cuando vea que miles y miles y miles están hablando de eso, usted lo habla en tu existencia, en existencia. Y cada semana que usted se comprometa para lograr los 10 compromisos fundamentales, usted va a poner esa, y que lo logre, ponga esa fotografía arriba, que dice, yo los hice, ¿sí? Entonces todo el mundo va a poner, wow, hice mis 10 compromisos. La segunda semana, la mitad lo olvida. La tercera, una cuarta parte ya nada más queda. Una quinta semana ya nada más queda una octava. Es raro cómo funciona. Mira, estaba allí en un evento como este, alguien hizo un dibujo. Esta es la mitad de los que están aquí, esta es la mitad de los que se van y se van a olvidar y de todo lo que hablamos lo van a olvidar y lo dividió en la mitad. Y luego, al siguiente mes, la siguiente mitad y al siguiente mes y mostró cuán pequeño el porcentaje de la gente van a seguir lo que dijeron que iban a hacer cuando estaban en este evento. Así es que lo que se trata es que usted siga lo que dijimos. Así que le vamos a pedir que haga lo que dijimos. Así es que le voy a hablar a usted un poquito más antes de que venga Jeff Olson. para cerrar mi sección. Le voy a pedir que todos ustedes, no importa qué tan grandes o pequeñas su organización, vamos a llegar a nuestra meta que sería una pena salir de aquí y no llegar a nuestra meta de Big Brothers en Big Sisters. Estamos muy cerquita de llegar a nuestra meta. Así es que le voy a pedir que por favor nos ayuden con eso. De su apoyo estamos haciendo una gran diferencia con Big Brothers Big Sisters y lo vamos a continuar a hacer como compañía. El corazón de Jeff Olson, el poner eventos como estos. Mira, esas son las cosas que él es apasionado. Así es que una forma de mostrar apreciación a Jeff con rangomanía y todas esas cosas, esas cosas que él poniendo, bueno, atrás de las bambalinas, Jeff dice que habla en la, él se la pasa en la cueva. Eso se refiere, está hablando con doctores, científicos, buscando, preparando nuestro futuro. ¿Cuál va a ser nuestra línea de productos para el futuro, los países futuros? ¿A dónde vamos a llevar esto en una plataforma global? Pero su pasión número uno son las cosas que hablamos aquí, es Big Brothers y Big Sisters, la revista Vivir Feliz, Live Happy, hacer la contribución para World Vision. Y esas cosas son muy importantes para nuestra, no solamente son de labios para afuera, no, eso es real. Usted obviamente va a escuchar historias del impacto que estamos haciendo, yo creo que no todo el mundo se da cuenta, realmente es importante para nosotros, realmente es la cultura de la compañía, es muy importante para Jeff Olson. Así es que yo creo que es lo último que podríamos hacer después de este éxito de rangomanía y todo esto y que suave van a ser los siguientes seis meses. Yo creo que es una cosa muy pequeña que les pido que ayuden. Jeff Olson ha esperado su carrera completa para estar en el momento que estamos ahorita y usted ya lo escuchó decir eso, es suave escucharlo decir eso. Yo he estado ahí, hay cientos y cientos y cientos de conversaciones, eventos, reuniones, llamadas de conferencias y he escuchado a Jeff hablar y convertir esto en una realidad. He trabajado con Jeff más de 15 años, así es que no le puedo decir la gran cantidad de conversaciones que he tenido con él donde Jeff ha estado esperando para este momento, esperando por este momento y de repente este momento ya llegó. Los pasados tres años han sido el ensayo, es la fundación y ahora sí vamos a empezar a crear esto y vamos a construirlo en grande. Ahí es donde estamos ahorita. Las pasadas convenciones han sido muy buenas, han sido divertidas, muy exitosas, todo lo que hemos logrado es muy bueno, pero eso es sencillamente el principio, el principio para dejar todo listo. Así es que él es una persona que ha dedicado una gran porción de su vida para el éxito de esta industria. Mire, yo he estado en muchos eventos, simposios y seminarios, es algo chistoso. Jeff me dice, ahí vienen, ahí vienen. Lo primero que fui fue a Direct Selling News donde hacen una revista, una universidad, suces, y vienen 600 presidentes, oficiales ejecutivos en jefe de todas las compañías más importantes del mundo. Jeff Olson es la única persona que ha sido invitado 16 veces en línea, 16 años ha sido invitado a ser de los presentadores y la verdad es que yo le llamo, yo lo conozco como Jeff, la gente lo conoce como yo, yo lo conozco como el loco Olson. Él se cansó de que le dijeran, oh, el señor Olson, el señor Olson. Sabemos que es muy sencillo y Jeff Olson no le gusta, no es presumido ni alzado, no, él no es así, no le gusta que le digan señor Olson, él no es ese tipo de gente, es muy regular, un hombre regular que quiere ir y hacer la diferencia, tiene un corazón un dadivoso real y yo lo he mirado llegar a estos simposium y he visto como los presidentes de compañías de compañías de multimillonarias y están esperando por información, tomando notas y hace dos simposium, hace dos universidades del éxito, estábamos sentados y es chistoso porque me dice Jeff, mira, 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 mira lo que me van a decir, mira lo que me van a decir, mira lo que me van a preguntar, mira lo que me van a preguntar, y mire como relojito, ¿cuál es el secreto? ¿qué hacen ustedes? Jeff, te queremos traer a que enseñes a nuestros líderes principales, hay algunos lugares donde Jeff conoce a los dueños de otras compañías y lo chistoso es esto que es, siempre les habla de los 10 compromisos fundamentales, en serio, les hablo en serio y yo puedo ver como de repente se van perdidos en la mirada y no lo escuchan, eso está diciendo, oh, el loco Olson hablando de los 10 10 compromisos, eh, eh, ¿cuál es tu, queremos saber cuál es el secreto del éxito? No, 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 Jeff Olson les dice, vayan a las presentaciones, escuchen, lean 10 páginas de desarrollo personal y ellos dicen, ya, ya, no nos hables de los dos por día, no nos hables, ya te escuchamos muchas veces de dos por día, no, no lo he entendido, él sigue hablando de lo mismo, así es que aquí hay una persona que en la industria ha realmente llevado a hablar de los 10 compromisos fundamentales y las herramientas y los eventos en vivo y realmente construir una cultura en una organización grande y nosotros lo tenemos, es nuestro fundador, esta es su compañía y déjeme decirle una cosa, a veces yo creo que lo tomamos no le damos la importancia, todo el mundo está intentando saber qué es lo que estamos haciendo y ahí viene su kit, su paquete, los que hemos trabajado con Jeff antes, mira, entendemos, wow, no, 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 quiero que entienda, tenemos años de dudar lo que Jeff dice, oh, wow, vamos a crear nuestros propios sistemas, vamos a hablar de los cinco puntos claves o los 13 sistemas, 13 puntos fundamentales, pero en realidad es que el slide de la ligera ventaja, el dominar lo trivial, es algo muy significativo, es tan significativo de que puede hacer una gran diferencia y es tan simple que la mayor, más sencillo que la mayor parte de la gente no lo va a ver y cuando usted es la compañía de más velocidad en la industria de crecimiento más rápido, le aseguro, le apuesto que la gente le va a ladrar a usted porque los perros no le ladran a los carros estacionados, le ladran a los autobuses que se mueven y nosotros somos un autobús en movimiento ahorita, así es que como somos la compañía más atractiva en el mundo ahorita y como básicamente le pusimos combustible de cohete, vamos a ver, a poner la gente loca y ahorita ya llegamos a otro espacio con EHT y toda la gente en los supermomentos, la gente los negocios verticales, están todos volviéndose loco porque yo también estaría volviendo loco si se, wow, estamos viendo, EHT es muy significativo, es el principio, usted tiene que tomar pequeños pasos de bebé, poquito de información, yo le voy a decir, usted va a escuchar en el mundo de las ventas directas, escuchar en otras personas una cosa que aprendí yo, no se ponga muy, no se ponga arrogante, no se olvide de donde viene, usted le va a decir que la gente, le va a decir que, oh, el pasto es muy verde en otros lados, recientemente tuvimos otras compañías que estaban llamando a algunos de los socios de NERIUM, ok, primero es un error grande llamar a los NERIUMitas que están en fuego con su Lexus que acaban de llegar de Cancú que se ganó un bono de rangomanía que están ya listos en una convención que se acaba de vender y le dice usted que está mejor en otra compañía, tonto, 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 pero va a pasar, escucho una historia hace mucho tiempo, hay muchas falsas promesas en esta industria, Jeff le va a hablar de eso, muchas falsas promesas, oh, pero nuestra compañía tiene esto, oh, ¿sabe qué? oh, nosotros tenemos un Lexus, le ponemos un sistema diferente de sonido, es más fuerte, va a escuchar estas cosas tontas, oh, nuestra compañía es mejor porque esto, oh, estamos en 100 países, alguien dijo, el primer día abrimos en 100 países, pues que Dios ayude a esos 99 de esos países, porque no hay forma de que lo hayan hecho bien, toma mucho trabajo, todo mucho esfuerzo, mucha inteligencia, mucho tiempo, abrir un país de la forma correcta, no nada más ahí meter productos de contrabando, no, 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 de eso no estoy hablando, estoy hablando de realmente estar abiertos, no andar metiendo productos, así es que, todos los años en esta industria va usted a aprender que va a haber gente que va a intentar aprovechar, sacar, llamarle a su grupo, a su equipo, decirles que hay algo mal con Nero, le van a llamar a su equipo y van a decir, oh, que su compañía es mucho mejor, mira, hay una historia de que, oh, de la que yo estoy, yo sé, yo miré, había dos, dos gentes, una construyó su casa en la arena y uno construyó su casa en las rocas y vino una tormenta y se llevó la casa de la arena, eso pasa cada vez, Nero está construyendo nuestro futuro en una roca, en un negocio sólido como roca, un plan de compensación sólido como roca, ciencia sólida como tecnología, sólida como roca, programas sólidos como roca, programa de dar más, sólido como roca, Nero es una roca en esta industria, esta industria es lo que ha estado esperando, esto es lo que todo el mundo ha estado esperando en esta industria, así es que no sea tonto, no, no sea tonto, no dejen que lo atonten para los lobos con piel de oveja que están en todos lados, esta es nuestra casa, protéjala, protéjala como que es su bebé, le estoy hablando en serio, porque estamos aparte de despertar al mundo de las ventas directas y cuando él venga aquí, yo quiero que aprecien el hecho de que tenemos a alguien que creó todos los sistemas y que lo dejemos de darlo por sentado, así es que caminemos al ritmo de la compañía y llevemos esto al siguiente nivel. Con eso terminamos la Universidad Miriam de esta noche, le damos las gracias por haber estado aquí, esta semana va a haber muchos eventos de resumen de Get Real San José, así que asegúrese de llevar a todos sus brand partners e invitados que asistan a todos estos eventos que vamos a tener durante la semana y bueno, con eso me despido, un placer saludarlos nuevamente, no se olviden de soñar en grande y tomar pasos para sus sueños todos los días.